¡Gracias a todos ustedes! Hay gente en el mundo que puede tranquilamente amarse a la luz del día, por la tarde, por la noche, o en una noche como esta, en un sitio como este, sin ningún problema, sin ningún temor. Sin embargo, en fecha, que tiene que amarse de un lado especial, a escondidas, y para esa gente, el espíritu de pensión, que se llama Pie de Ángel. Hoy, como mañana y como siempre, veneno a diciembre, una cama blanca con una nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, con un tiempo de amor, ese amor que vive en tu lumbra, que vive en tu lumbra. ¡Gracias a todos! 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 Y hay gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores. Y hay gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, prohibidos a menores. Y hay gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores. Que siento miedo.